De Tú a Tú, un programa lleno de riquezas y enseñanzas para amar más y conocer nuestra fe católica. Bajo la conducción de Monseñor Willy Peña desde Puerto Rico, para Guadalupe Radio. A mí me parece que el tiempo se paró, porque la estructura, todo, todo. Y claro, la presencia franciscana, la presencia de Francisco, que ahí está su tumba, ¿no? Y nació en el 1182, de una familia muy acomodada, porque el papá trataba con telas, pero especialmente telas de muy alto precio, porque eran telas de una fibra exquisita, ¿no? Damascos, tejido, oro de plata y oro, todo aquello que la gran aristocracia se ponía. Fue decir que el vestir era muy importante para dar a conocer tu estatus. Y su padre era un rico comerciante. Y por lo tanto, como era el hijo varón, el único que había, pues, él estaba destinado a seguir el negocio. Y claro, sintiéndose que era hijo de papi y mami, pues, era una vida un poco desordenada, hasta que tiene un momento duro, porque en un momento dado hay una guerra intestina. Es decir, como pasó en España, Italia estaba muy seccionada, ¿no?, en principados, el de Milán, el de Florencia, etc. Y hubo una guerra que se dio entre dos ciudades, ¿no?, Perugia y Asís. Y él, pues, era el niño de ellos, le compraron un caballo, le compraron toda la armadura, etc. Y Asís pierde la guerra. Acuérdense que estoy diciendo que es una guerra en la misma Italia, ¿no?, y entonces se cae prisionero. Bueno, no estuvo mucho tiempo, alrededor de un año, pero imagínense, un año, en una cárcel, que las características, las condiciones eran deplorables, lo enfermó. Él va a tener una condición física bastante delicada, ¿no? De hecho, va a morir joven, no muere una persona anciana. Lo que hizo fue maravilloso en el tiempo que lo hizo. Y entonces, el estar allí, en esos calabozos, como lo hace encontrar la verdad. Y eso pasa entre la vida, ¿no? A veces usted está viviendo la vida, así un poco loco, etc. Pero llega un momento, una enfermedad, un evento familiar, de pronto estás en un trabajo y de pronto te botan a caja destemplada, y ¡bum!, auróloga. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que la vida no es un paseíto de rosa, ¿no? Y esto fue, dice aquí, el padre también paga una cantidad de dinero para sacarlo de la cárcel. Entonces, antes que nada, uno se pregunta, ¿y por qué le pusieron Francisco? Un nombre que es muy actual, porque el papa que tenemos ahora tomó este nombre, tomó este nombre. Y mucha gente creyeron que lo había tomado por Francisco Javier, compañero, inseparable de San Ignacio de Loyola, jesuita, y el papa jesuita. Pero no, él fue muy, muy claro. Yo estoy tomando el nombre de Francisco, fíjense, que el papa, papa Francisco. Pero el nombre de Francisco le viene, porque su papá iba mucho, tenía mucho comercio con Francia. Y, como estaba en Francia, y le nació un hijo varón, pues le pusieron, como el papa iba tanto y mucho allá, pues entonces, el francés, ¿no? Y ahí viene el francesco, el afrancesado. Y como su hijo nació, pues él le puso el nombre de Francia, el nombre de Francisco. Un hombre muy bonito. Y esto son cositas que uno no sabe, por mi insegura, ¿dónde sale el nombre de Francisco? Pues aquí lo tiene, ¿no? Y el mismo papa Francisco, cuando describe a Francisco de Asi, dice, porque él es muy devoto, lo llamó hombre de armonía y de paz. Muy lindo, ¿no? Así que, de aquí, cuando él viene de esta experiencia de la guerra, que estuvo perplexo, etcétera, él comienza una introspección, un hallarse. Se da cuenta que la vida no es esto lo que él estaba viviendo. Y comienza, poquito a poco, a visitar a los enfermos abandonados del pueblo. Muchos de ellos eran leprosos, le llevaba comida, abrigo. Hasta algún día decidió regalarle todos sus vestidos y su dinero. Porque algo nuevo estaba creciendo en su corazón. Y era algo muy diferente a lo que él había probado antes. Borracheras, campiestas. Esto como que se quedaba. Este hecho de lo que uno siente cuando uno se entrega a Dios, cuando uno acoge a Dios seriamente, lo tuvo también San Agustín. Y lo tuvo también San Ignacio de Loyola. Y quizás usted también, ¿no? Cuando uno va poniendo a Dios donde Dios debe estar. Nos damos cuenta que todos estos juguetes que nosotros tenemos en la vida, no nos dan satisfacción. Nos dan quizás una alegría momentánea, una satisfacción. Pero no tiene, no tiene, ¿cómo les diría? No perdura, no llena del todo. Es como, mira, me fue a una fiesta, la pasé muy bien, qué rico, nos divertimos. Pero al otro día, y si hubo bebelata, lo traía a los cuestiones, un dolor de cabeza inmenso. Entonces, él, como tuvo esto, estuvo en un sitio que era deplorable. Entonces, se dan cuenta que las cosas no son como uno las piensa. Que hay una seriedad a la vida, que hay unas cosas muy importantes. Y esto, en vez de obviarlo, o seguir con lo mismo, déjame seguir, porque ahora antiguamente cogía barihuana, ahora cogía cohoraria para tener una onda y estar fuera de la realidad. No, él confronta esa realidad. Porque ahora que yo... Disfruta de este y más programas de Monseñor Willy Peña a través de nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Conócela, descárgala y regístrate gratuitamente.